Debido a que existe una mayor generación de basura que puede representar un riesgo como los cubrebocas e insumos que tuvieron contacto con pacientes de coronavirus, empresas locales se están dedicando a la fabricación de bolsas especiales para este tipo de desechos, bolsas que no son caras para el consumidor, afirmó Rogelio García Treviño, director de Publipac. La bolsa que se utiliza según la norma oficial mexicana es la roja con un logotipo de basura infecciosa biológica, que es un logotipo que tiene tres circulitos, que es universal o mundialmente reconocido como basura peligrosa, y eso es lo ideal porque todo el manejo que va a tener los desechos, los que estuvieron en contacto con pacientes con el virus, pues deben de ir puestos en estas bolsas para prevenir que la gente que va a manejar los residuos, la basura, pues se vayan a infectar ellos también, entonces es muy importante seguir eso, y vaya, los hospitales lo hacen de forma regular porque están acostumbrados a ello, sin embargo, pues la gente que tenga un paciente en casa, porque la mayoría de los pacientes van a tratarse en casa, pues es bueno que tengan esa precaución también, para que los desechos, los pañuelos, los clínex, las cosas con las que se lava la cara, el paciente, toda la curación, pues vayan a la basura, pero de una forma segura para proteger al resto de la población. ¿Qué tan costosos son estos? Bueno, pues cuesta lo mismo que una bolsa normal, ¿verdad? Están hechas del mismo material, la diferencia es de que para cumplir con la norma tienen que tener un cierto grosor, tienen que ser rojas, translúcidas, ¿verdad? Para poder ver el contenido que está adentro y con el logotipo. Informó Arely López.